Bien, seguimos con más del programa Morada Azul, ahora con una entrevista muy importante, porque queremos saber cómo identificamos esta producción orgánica, sobre todo, y estamos con una entrevista importante, estamos hablando con el señor Fernando Canedo, presidente del Movimiento Agroecológico de Bolivia. ¿Cómo está, Fernando? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimada Pamela, un gusto de saludarles y, por supuesto, a la audiencia del canal. Don Fernando, por favor, queremos saber este tema principal, ¿cómo identificamos la producción agroecológica? ¿Qué es lo más importante para nuestro programa? Porque tenemos los temas que tratamos, sobre todo, los que son en favor del medio ambiente. Bien, la producción agroecológica, en realidad, a la cual nosotros nos abocamos como movimiento, tenemos, pues, alrededor de una infinidad de productores, de jóvenes, instituciones de desarrollo, instituciones académicas, gente de los emprendimientos agroecológicos, gente de los emprendimientos agroecológicos y de muchos otros rubros. Estamos sopesando hoy por hoy una disyuntiva en nuestro país, digamos así, porque la producción agroecológica todavía no está en el escenario que nosotros quisiéramos que esté. Ya que, bueno, si hay una ley, la 3525, que hace mención fuertemente a la promoción de la producción, de la comercialización de productos agroecológicos, no se ve tal cual en nuestro país. Es más, en La Paz se ve una invasión fuerte de productos del exterior y no podemos identificar como consumidores si este producto es sano, inocuo, si viene de buena fuente, es decir, que se ha trabajado, se ha producido sin agrotóxicos, si se ha trabajado bajo estándares de inocuidad, etcétera. Entonces, el consumidor en realidad está tan desprotegido que pues vamos a una desescalada, digamos, muy fuerte de esto. Entonces, nos preocupa fuertemente de que no haya instancias que vayan supervisando, que vayan impulsando y promocionando. Estimada Pamela, ustedes como canal, hago mención. Es el labor, la labor de todos nosotros de generar condiciones para que la gente, el consumidor, la ama de casa, la gente de a pie, todos, la población en general, sepan y conozcan de los productos sanos, de los productos que no están fumigados, pesticidas de realidad, o de los que no están siendo producidos por los organismos genéticamente modificados. Entonces, esta es nuestra preguntación, Pamela. Hablando ahora sobre las características que tiene esta producción orgánica, ¿cómo podemos saber que es totalmente agroecológica, se podría decir, don Fernando? Ese es el problema. Bueno, hay una normativa nacional de los sistemas de participación de garantías, se llaman los SPGs. En algunas ferias estamos identificando que ya tienen este sello, que mediante el gobierno y otras instancias se está promoviendo, nos parece muy bien, pero sin embargo hay muchas ferias, en Cochabamba, en Tarija, en Chukisaca, que apoyan las instituciones de desarrollo. Estas no cuentan con el famoso SPG. Entonces, sin embargo, gracias a las instituciones a las cuales estamos apoyando, tienen esta certificación que avala, digamos, desde las instituciones. Este sello es el que evidentemente en algunas ferias identifica el producto ecológico. Y por otro lado, yo hago mención fuertemente a que el consumidor debería ser parte también de esto y decir, preguntar al que está vendiendo el producto, decir y comentar de dónde viene tu producto, qué lugar, qué zona, cómo lo produces. Y también, por qué no, hacer una suerte de visita a su parcela, como nosotros estamos realizando visitas a la parcela, donde el consumidor ve objetivamente cómo está produciendo su alimento e inclusive hacer la compra directa, hacer un circuito, como llaman, ecoturístico, gastronómico, de comida sana en algunas regiones que se ve en nuestro país. Entonces, esa es una alternativa muy interesante, querida Pamela, que se puede seguir fomentando, que se puede seguir impulsando, promocionando. Don Fernando, ya para finalizar esta entrevista por Forci, nos puede decir cuáles son los beneficios que se tienen al consumir estos productos ecológicos. Bueno, es como consumir un producto donde usted no ha aplicado ningún veneno, llamémoslo así, porque la gran mayoría de nuestros productos que de la canasta familiar sean verduras o frutas, y yo me animo a decir hasta casi un 80% de si usted va a un mercado, a un centro de abasto, por lo menos en un 80% están con este grado alto de contaminación. Entonces, yo creo y considero que no es bueno, y por eso hago mención nuevamente a los medios de comunicación de ustedes, que haga una promoción permanente de la producción sana. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos hablando de sanar el medio ambiente. Sanar el medio ambiente implica agua, suelo, vegetación, semillas. ¿Cómo están nuestras semillas? Bueno, seguramente va a ser otro programa en el que podemos hablar de los transgénicos. Perfecto. Para algún punto más, ¿hay algún lugar donde podamos encontrar estos productos ecológicos? ¿Algún lugar donde podamos, la población que desea obviamente consumirlos, pueda adquirirlos? Claro que sí. Mira, Pamela, de manera pequeña, un poco, estamos empezando en La Paz, por ejemplo, con las ferias de Cotambo, en la Plaza Lira, en Sopocachi, los sábados se realizan permanentemente esta feria. En Tariga también la bioferia, hay una feria también, en Cochabamba hay una llamada canastas saludables también. Pueden ingresar a lo mejor a nuestras redes del movimiento agroecológico o de la plataforma de suelos, donde también van promocionando este tipo de ferias, uno puede acceder a esto. Es la dirección. Perfecto. Muchísimas gracias. Si nos puede dar por último la dirección, ¿de dónde nos encontramos? En la vía digital quizá. Claro que sí. Movimiento Agroecológico Boliviano, ¿no? En el Facebook nos encuentran tal cual. Y Plataforma Nacional de Suelos también en las redes sociales. Don Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión y hablarnos de este tema que es tan importante. Sin duda lo vamos a convocar para otras entrevistas y hablar de otros temas también que son de mucha importancia para nuestra madre tierra. Muchísimas gracias, don Fernando. A usted, Pamela, hasta otro encuentro. Bien, ahí estábamos con don Fernando Canedo, presidente del Movimiento Agroecológico de Bolivia, hablando sobre la producción orgánica, la producción agroecológica. Continuamos con más demoración.